no te paguen cromos no donde estáis alemanes alemania alemania que si me dejas el squad o quieres seguir siendo squad squad líder al squad es otra cosa quédate tú de squad me pongo yo de antitanque ostia cambia este mapa o es cosa ostia ostia vamos a morir al agua patos ah pues me he librado en el agua quien lo iba a decir el agua patos ha funcionado o sea aquí se ha quedado un camión voy a reventarlo tú y primer pepazo o sea un cambio que no me ha cargado el camión what the fuck cuántas cosas hace falta para que caiga el puto tan en el camión pues nada ahí se queda echando va echando fuego pero nada más no se quita porque te ríes como ibai y te voy a esquivó estaba en la cajita y dijo estoy sacando un selfie desde el espacio ostia palerka tan pronto la inyección del kobe ya no los veo tío a lo veo marcar por ahí por ahí mira como malgasta la munición tío aquí ha disparado si no te dispara na odo 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 al agua patos vendame 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 vienes desde el centro de nuestro corazón como me cago en la leche merche me están disparando tío te estoy dando hijoputa en mi pin señores en mi pin creo que lo ha matado bueno voy a jugármelo vodobom ostia que gente aquí uuuh pepazos palerka hazme hueco eh jodido estamos gordos esto está lleno de peña pum pum a ver que no se haya duchado que salga del bunker por favor que no se haya duchado salga del bunker hay gente fuera ¿dónde está el tanque? no sé díselo a ese que no se acaba de disparar ya sabes aquí hay gente aquí hay gente hacia el este o lo que hay gente es al este serás tú no serás tú cacas vale achu vete a por él ¿quién es? vete al ah justo municione municione y también municione bunkersaus municione tenemos tenemos un un municione tío vaya una mierda de alemanes que no entienden el alemán también puede ser que me lo esté inventando bueno sí a ver municione creo que es munición quítale a los iso ahora ahora también alemán municione uy 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 me disparan me disparan me disparan uh uh creo que serías tú señor macho eh letale estás spoteando vete a cagar municione a ver cagar no gust municione joder macho municione coño municione nos están haciendo aquí esto esto es como ayer eh ha hecho te aviso doctor no gust no gust no gust no gust quiero que quede constancia de que letal está en nuestro canal poniendo la oreja la ola pierro vídeo la ola hazle un punizbanet ostia no tengo martillo para terminar la obra del escorial esta que están haciendo Ah, voy yo, voy yo, voy yo. Pero, joder, antes poné el antitanque, coño, ¿no? ¡Municiones! No sé a cuánto humo, tío. ¡Ah, puedo, puedo! ¡Me lo pido, me lo pido, me lo pido! El que me pegue un tiro leo baneo, así te lo digo. Creo que voy a morir de alguna forma u otra con una explosión, trágicamente. Es que cada vez que escucho el silbido... Tío, es que la MP40 esta no... Esto dispara balas de goma, tío. Vale. ¡Cocobon! ¡Uh, me he pasado! ¿Qué casa? ¡Pinealo! ¿Te has pineado? Voy. ¡No! ¡Fugar! ¡Fugar! ¡No fugar! Vamos a morir, Keo. Vamos a morir. ¿Tú lo has aceptado? Yo lo he aceptado. Ya es muerto. ¡Es que os la versión gratuita! La Premium lo flipas. Busca el crack, tío. Busca el crack. Con Franco se acabó. El reino de Murcia y los pantanos. He dicho. Parece una pelea entre el abejorro ese, ¿no? ¿Cómo se llama? Entre ese y el ozores, tío. Parece el ozores. Es que de verdad, a mí el abejorro me hace mucha gracia. Es la cosa más tonta del mundo, pero me hace mucha gracia. Normal, eres gallego, no te da pa' mal. Hay un sniper, tío, que nos está dejando las cejas peinadas, la virgen. Sí, sí, sí. Aunque la de Letal está de sniper tanque. Acaba de caer una artillería y solo me ha dado a mí. Solo a mí. Bueno, no more. Y hay gente en las ventanas, ¿eh? Ojo, ojo. Yo el otro día pensé en ponerle música a mis vídeos de fondo, pero de fondo ya está queos. Da igual. Mira, 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 Letal, estás tocado. ¿Hay un tanque? ¿Hay un tanque? Joder, con los sniper. Este es el vídeo de morir. Vamos a morir, médico. Gracias. Se dice carallo, hostia. Voy a morir, voy a morir, voy a morir. Voy a partir, tío, de suite. Pero muere, cabrón. Esto se queda echándole la culpa a Franco, casi me va. Pero, eh, pero que Hitler no fue tan malo, ¿eh? Que me mató a la culpa. Callaros que estoy grabando, ¿qué mierda estáis hablando, tío? A ver. Aquí hay ni para. Uy. Madre mía. Lo mismo. Estoy aquí. Cagado, perdido, contra un tío. Y me mató el avión. Déjame vivir solo para matarlo. Déjame vivir solo para matarlo. Muere, cabrón. Déjame, estás escapando. No, no, me ha matado la pena. Me he quedado sin municiones y le he pegado con el bazooka. El resto de veces se ha matado. No, no, que no se han matado a vosotros. Mira el escuelo de mis kills. Hostia, sí. Solo a mí. Va un tanque por la calle principal, ¿eh? Eso es Focus, ¿eh? Eso es Focus. Focus, Focus. Eso es Bulli. Que no hableis con el enemigo, hostias. No, 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 no. Municiones. Yo soy alemán, alemano del norte. Alemano del norte. Hemos llegado a este nivel. Sí. A ver. Ya viene. Ya viene. ¿Cómo? Explota, explota, me explota. Explota, explota mi corazón. La posibilidad. La madre, la madre de carra. Ah. Puta mierda de... Odio la car. El que esté viendo este vídeo, odio la puta car. Antes la quería, ahora la odio. No voy borracho, cabrón. A ver, a veces yo pienso que sí. Joder, puta. Yo, puta. Eh, perdemos las píldoras, ¿eh? Sí, 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 sí. O sea, nada más que por la batalla que he tenido con el de la caseta, ya me ha merecido la pena la puta partida. Viste, va a todo. Sí, ¿dónde están los... Me ha vuelto a pasar. Es el enemigo. Yo soy reverde porque el mundo me ha hecho así. No pasa nadie por la puta carretera. Pero ¿dónde saben todas estas granadas sin el nadie? Y encima le matan. Es que es medio tonto. Madre mía. Pero eso piénsalo pa' dentro, ¿qué os? Tú eso no se lo digas que te banean. No, 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 se lo lo digo a tu público. Hostia. Pa' que sepan. 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 Pa' que sepan lo que se encuentran. No, no, no. Mierda, mierda, mierda. Tira una granada sin querer. Soy patético, tío. En la guerra hubiera muerto ya. ¿Cómo? Me hubiese matado a uno. Oye, me he cargado uno. Creo que es el primero. No, el segundo de la partida. Sí, supuestamente. ¿Cuántos? El problema es... Decir, decir y... ¿Quién habla en inglés si lo estamos? Ha morido. Yo no hago nada hasta que digan, eh, queremos entrar. No hay sitio. Claro. Calla al sur, calla al sur. Hostia. Esto es un mar de pésil. Lo decimos por el general, coño. Lo hago con el tono sin un sonido intercreenado, ahí. Munición, munición. Ammunition. I need ammunition. Oh, ha muerto. He muerto en pedazos. Gracias, ¿cómo hablas de herrero, joder? ¿Qué hablas? Pues eso es que... ¿Cómo se le va a parar a ver roncho? Totalmente. ¿Eso qué era? ¿Eso era vasco? Eso era arameo. Y no del nuevo. Pero que te vas a mojar los calzoncillos. No vayas por ahí. Te vas a manchar entero. De barro. Entero. Yo siempre lleno de mierda de la guerra. No sé qué ustedes hacéis ahí, pero... No puedo pasar por debajo. Estamos bastante lejos de conquistar nada, eh. Sí, sí, sí. Lo digo como... De conquistar y de defender algo, no. Ahí va, ahí va el otro. Eso ha sido mío. Eso ha sido mío. Ya, 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 ya. Dejad a ver quién fue. Y veo. Ah, chullo. Ah, sopa de macaco. Ahora sí lo entiendo. Ahora sí lo entiendo, filo de puta. Municiones. ¿Quién es? Los. Ala. Este. Lo puedo. Gracias. Me dice uno. Hay gente, hay gente. Hombre, pues ya. Estamos en un shooter. ¡Volta, me queda arriba! ¡Volta, me queda arriba! Ahí, ahí, tío. Tú, tú, tú. En mi ping. ¡Ah! Estamos perdiéndolo otra vez, tío. Somos unos mierdas. Tienes el OPI ahí al lado, eh. Al lado. Se justiga en cama en plan, joder, que me he quedado sin envidio. No, yo subo todo. Estratégico. ¿Quieres que te mande otra vez a comerme los huevos? Ah, pero... Ah, mira. Está hablando como Keos. Ay, es que me ha agudido. Melisa, te que ven tus ojos de... De... Estoy aquí pegando pepazos. La familia de... Ahí va. Ahí va. Ahí va. ¡Ah! Vea, pero... ¿Por qué lanzas los bombardeos que vienen hacia mi, tío? Es que no lo entiendo. No sé, yo estoy con él. Mátame si quieres. Mátame. No me ha matado. Seguimos. Reconstrucción. Reconstrucción de lo que ha dicho Keos. ¡Odiosa! ¡Omashi! Le disparo y no lo doy. Y fin. Es... Japo... Japo Spanish. A ver qué ha pasado. Capitán... Comandante, cuidaos la cabeza. Ah, bueno, que son nuestros. Este es el comentario de mierda que puso H, joder. Creo que salió en el chat. Calla, 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 calla. Calla, 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 calla. Que me coja un cumple. Yo te protegeré con mi vida, comandante. Tenemos que salir de aquí. Y ha malado la artillería. O sea, hay uno que ha muerto chillando como un cerdo, ¿eh? Mira el mito. Lo tienes muy cerca, pero eso te oye fatal. ¿En serio? Se te oye bien de volumen, pero no se te enciende. ¿Pero el personaje o...? Dígame. Como si lo tuvieras de grave o algo así. Vale, voy a pegar un pepazo. Grave. Yo me he enseñado que está a hablar grave. Vale, voy a acercarme a ver si le meto un pepazo. Voy al recon, ¿eh? Voy al puto recon. Voy. Nah. Joder, para la artillería, tú. Voy a ver, voy a ver. Yeriel, voy a estar un kick. ¿Hacho, su primo es admin? Sí. Soy yo, su primo, el gallego. Claro. El de zumazón. Cúbreme, Keor. Cúbreme. Voy a morir. ¡Ay! Me he caído. Estoy, vale, vale. Cargando, cargando, cargando. Estoy ready para morir. Tendría que cargarlo. Ah. Vale, vale. Digo, joder, ahora el que se ha hecho YouTube. Se ha hecho YouTube. No YouTuber. YouTube. YouTube. Suscribiros, chavales. Suscribiros y pagarme la hipoteca. Yo tengo OnlyFans también. Me enseño los muslos. ¿Los muslos? Los muslos. Los muslos. Chicos, yo estoy bastante adelantado. Qué suerte. ¿Ah, qué? Adelantado. A nada, a nada, a nada, a nada, a nada. Que no, que es enemigo. No me ha dispasado, cabrones. Por lo cuente este, ¿no? Estoy en Madeline ya. Es enemigo. Al enemigo. Niahue. Niahue. Y si tienes E de polvorones. Polvoro, neni. Estoy a tope, jefe de equipo. ¡Venimos, jefe de equipo! Ay, 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 ay. Por la herancia. ¿Pero quién me está disparando, tío? ¿Qué me estáis dando a mí? Vamos, 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 vamos. Acabo de matar dos meses seguidas. Acabo de matar dos meses seguidas. A uno del 82 AD. Que le iba con el IP40. Y yo con la misma punta del IP. A mí hay uno con la Garand que me está oliendo mal. La verdad. Acabo de limpiar el canal este, he tenido que ser yo. Porque soy de la 121, pero no tengo vendas. Rápido. No, he morido. Da igual. He hecho la morision. He hecho la morision. He hecho la adelantadinha y luego la morision. Que no me disparéis. Que quiero luchar por el tercer Rage, el cuarto, el quinto, lo que sea. Dejadme. Voy a hacer pipí en el agua del charco mientras me vendo. No, eso es como el chiste ese de... De papá. Venimos de una pelea que no vea. Dice, hombre, te habrás vengado. Dice, hombre, si no me vengo me matan. Tu punks. A ver, el 1 se inventan las normas. Como 1 de punta, la verdad. Coco, Coco Bon. Vamos, pasen, señor. Hola. En toda la cara, tú. Te he visto morir a mi lado. Te quiero, queos. Voy a morir yo, ¿sabes? Me va a venir una bala de esas perdidas. Como el Sergio Ramos. Y ya verás. Pero por qué me tiras, por qué me disparas, por qué me disparas los de mi equipo. Bueno, ahora no me va a matar de mi equipo. Ojo, ojo que Valeska casi se muere intentando pronunciar la R, ¿eh? Sí, a ver, no sé decirla bien, en verdad. ¿Tienes vegetaciones de esas? Ahí que va, ahí va todo el fogote, chavales. Yo estoy full de mango. Este mapa cuesta un montón de ver a lo lejos por la puto oscuridad que tiene, tío. Ah, ya, pim, 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 pim. Pues no te he matado ni una vez, me parece. Ah, que estás de sniper encima, puto lamero. Cuidado, Keos. Coño. Vea, muy bien, Keos. Genial, eres un crack. Ya le mando yo. Saludos a la viuda. Yes, un incendio, da igual. ¿Qué ha dicho? ¿Qué ha dicho? Ojo al Barreiro. Hablo anime. What? ¿Qué ponen ahí, tío? Por favor, mirad el mapa. Ojo a Barreiro. No lo veo, no puedo. Estoy matando por el tercer rage. Ativa el todo. Barreiro, ¿qué haces ahí, tío? Eso es campear el HQ, cabrón. O sea que te has cruzado para matar a la... Coño, que está con la MG. Hola. Ahora, tío. Voy a cambiar la clase. O sea, llevo 20 minutos de vídeo y no he hecho un carajo, tío. No he hecho un carajo. Venga, YouTube. Haz tu magia. Merda. La merda. ¿Por dónde estás? Oh, no, tío. Me he cargado un compañero, macho. Soy una mierda. Me van a fusilar, tío. Echo 8. Trampunas, tío. Eso no lo dice, vamos, ni un viejo, macho. Madre mía, tú. Trampunas. Son unas trampunas. Trampunas. Va. Esto no hay Dios que lo coja, tú. He muerto otra vez. Hasta la polla estoy. Barreiro, hijo, ¿qué haces ahí? Estás creando la discordia. Volviendo. Yo también. Tienes una paciencia. ¿Cómo va a entrar gente al clan si no damos de más, tío? Si es que no damos pa' más, la Virgen. Muy bien. Ya puedes hacer el Camino Santiago Online si quieres. Digo que lo hay, ¿eh? Seguro. Hombre, hay página web de UPyD, no va a haber Camino Santiago Online. Hostia, enemigues. Lo conectas a la cinta y te subes. Enemigues. Enemigues fuera. Ya pesaba mucho con el martillo. Pero, ¿quién está cruzando? ¿Quién está cruzando? ¿Qué hacéis? ¿Para ver que a dónde vas, hijo? Pero, ¿tienes supliz? ¿Tienes supliz? Sí, sí, ya está puesto. Ya está puesto, tío. ¿Qué están puestos? Ven con el martillo, tío. Ven con el martillo, por favor. Voy con el martillito. O sea, es que me han vendido un mueble de Ikea sin tornillos, tío. Qué mierda de actualización. Venga, los escupitajos. Ahora mismo devuelvo el Ciberpunk. La barca. Uy, 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 uy. Venga, ponme la dura. Eh, tenemos aliades ahí. Da igual. ¡Fuego! ¡Kargen! ¡Achtung! Estamos viniendo el OPI de la carretera. ¡Fuego! ¿Estaremos matando a alguien para el ERCA? ¿Uso habrás? No lo sé. A ver, que me voy a arreco. Cárgame. A ver, nos van a entrar por el... ¡Cárgame! A ver. No, no has matado ni a Peter, ha hecho. No pasa nada. Y lo que acojona. Eh, ahí hay mucho humo, tú. Vale. Uh, me he disparado. Qué corta rollo este letal. Que yo no he sido. Ya, ya. Ah, pero que ha matado a Palerka de verdad. Sí, que me han matado. Pero bueno. Pero qué invento es este. ¿Qué hemos hecho nosotros para merecer esto? Así de gratis. Palerka, ven. Sí, hombre. Bueno. Un mando espero al hombre que quiero. Mierda. También te podría hacer la vuelta y mirar hacia la familia feliz. No, ya me han jodido el cañón. ¿Queréis dejarme jugar, cuyón? No, a mí me están disparando y os voy a morir en breves. Son malillos, eh. La verdad. A ver. Son un poco, un poco malos, sí son. Cosas como son. A mí me han dado, he torcido el cañón, me estoy curando tranquilamente. O sea que no son la hostia disparando. Tú se le metió. Qué falso. ¿En serio lo estamos perdiendo, tío? De verdad que triste que soy. Los veo, los veo, los veo. Buenas. Coño. Que no me disparéis, coño. Dejadme que os mate. Uf, qué malo estoy pasando. No, es que así se me escapa un pulmón ahí. A ver, ¿dónde estáis, hijos de la gran... Ah, los veo, veo el opi. Los destruye el opi. Pum, opi a tomas por culo. Los veo, los veo. Los tengo localizados, eh. No hay caña. Que no, que no. Que creemos que sí, pues no. Te vas a cagar, te vas a cagar. Pum, cabrón. Te estoy disparando a mi puta espalda de donde he puesto el cañoncho y la polla. Y no tengo a palerca para recargarme, pero me la pone dura. Eh, me he cargado un núcleo, eh. ¿Un núcleo? Este que tengo a otro. ¡Chocapi! ¡Chimpo! ¡Chocapi! Mírame si me he cargado tres. Vale, por ahora esto está limpito. Oigo tiros. Pero no estoy seguro. Vale, voy a disparar una vez más. Sí, lo veo. Está morir, eh. No veo a nadie, eh. Ya, pues. Vamos a la que... Fille de pute. Voy a llenar un poco ahí de bum, bum. Ponme en situación. Palercao. ¿Quién coño está ahí delante? ¿Dónde? Yo estoy muerto. Vale, keos. Keos y rojo. ¿Quién coño es rojo? Uno que entró. Uno que ha entrado ahora. Estoy a jugar con nosotros. Vale, vale. Bueno, voy a atalar un árbol. Vale, veo, veo, veo muchos enemigos llegando a Madeline Farm por la derecha. Creo que he matado a alguien, no estoy seguro. Espérele. Eso intento, coño. Es que me tapa un arbusto. Este cañón debería poder moverse pa'lante y pa'trás, hostia. ¿Por qué no se puede, hostia? Bueno, yo estoy disparando aquí y no sé a quién me cargó, ¿no? Veo muchísima gente, tío. Hay muchísima gente llegando. ¿Puedes hacer piso? Vamos a perder esto. ¿Qué coño me dispara, tío? Puto campero lamero. Me han matado. Vale, los veo, están ahí. Voy a pegar un pepazo gordo. ¡Gordo! ¡Bum! A ver cuántos me han cargado. Venga, señores, que esto es una guerra. Vayan más rápido. ¿Qué estáis haciendo? Ahora al suelo. No tenéis ni puta idea de este juego, ¿eh? No tenéis caso de lo que le dices eso. Hostia, tío. Lo solo decido. No te da la esquizo, ¿eh? Me maltrato. Me está haciendo bugging. Bugging. Me hackearon. Ay, que he visto a uno. Que he visto a uno y solo tenía una granada en la mano. ¿Qué haces eso yo? Cayó. ¿Cayó? Hizo la morisión. Se va a cagar la perra. Se va a cagar la perra. No te quieras meter aquí. Me han matado, tío. Me cago en la vida. ¿Qué es lo que se llama por aquí? No ha hecho la chuta. Yo no sé que estoy viendo dos panteras aquí. Escríbete a mí que serán dos panteras. Hay cuatro espadras de tanques que todas llevan un tío, ¿eh? Podemos decir menicks y para afuera todos. ¡Alerka! Pero bueno, ¿cómo puede pasar? Me cagaron las balas. Estos son los nicks. Estos son los nicks. Doctor, DR. Espera, espera. Primero voy a hacer la regla. El texto. Server rules. ¡Otra! Vale. Vale, a ver. Entonces, primero. Espera que me quise. Doctor, doctor. Plan bardo. Espera, espera. Que lo voy a piquear ahora. Vamos un bardo. DR. ¿Quién? Que estoy leyendo todo el chat. No, no, no. Para ser conductor de primera. ¿Dónde cojones estamos? Tiene mentido. Ahora estamos aquí atacando. Aquí. Que sí, cansino. Hostia, pero ¿cómo me puedo comer una? Madre mía. Os voy a contar una triste historia que acaba de pasar. Acho iba por el camino y Acho ha visto un camión y un recón me ha pedido que lo elimine. Cuando iba a disparar al camión ha venido una bala de proyectil de un ligero y me ha matado. Bien. ¿Eso o el camión tenía un cañón oculto? ¿Qué hacía este tío aquí? ¿Qué hacía este macho? Pero bueno, ¿qué hacéis vosotros aquí? ¿Qué? Venga ya tío, que falso. Hostia, hostia, hostia tú. Hostia, hostia. Vamos a morir todos aquí. ¡Corred! Genial, lao, te voy a disparar. Escuchad, nos disparan por detrás, eh. Gracias por danos. Un poquito de apoyo. Es que no entiendo, no entiendo. Yo me voy a desconectar, eh. No entiendo esta partida. Yo estoy bajando. Hostia, lo he visto, lo he visto. Poder macho. Nos han quitado puto hogar. Ay, 23 centímetros. Iba a decir 23 centímetros. Dios del amor hermoso. 23 segundos, hostia. ¡A la mierda! ¡No luce! ¡A la mierda! ¡Vaya puta mierda partida! Bueno. ¿Qué hora es? ¿Abro una escuadra nueva? Igualmente. Muchas gracias. Y que no me quieras, yo como una mierda. Ah, es no señor. ¡No! ¡Vaya! ¡Vaya! ¡Vaya!